Muy buenas Buenas noches señoras y señores, qué gusto, qué placer encontrarnos una vez más con ustedes aquí en Artigas Televisión Canal 3 los miércoles con Hablemos, por supuesto que para compartir en este programa con los entrevistados que todos los miércoles vienen a compartir su historia, su historia de vida, ese desarrollo, esa transformación, esa construcción tan constante que llevamos adelante todos los seres humanos desde el primer momento que conocemos la luz, que venimos a luz y que nuestra madre nos entrega al mundo realmente. Así que en Hablemos venimos desde ese entonces, desde que nuestra madre nos presenta al mundo junto a nuestros padres, a nuestro padre por supuesto, y ahí empezar esa construcción tan linda, tan constante, versátil, y encontrar y poder desafiarnos y poder construirnos y llevar adelante nuestra propia esencia, formarnos como personas, como usted que está ahí del otro lado, tiene su historia, la gente que viene aquí al piso también tiene la de ellos para poder contarnos esa pasión que tanto entrega, para poder construir muchas veces cambiar realidades adversas a favorables y también de alguna forma darle la mano a aquellos que lo necesitan para poder de alguna manera también cambiarle la realidad a otras personas, porque a eso va también este desarrollo tan constante que llevamos todos los seres humanos y que llevamos las personas. ¿Es importante ayudarnos? Es importantísimo. ¿Es importante construirnos? Es importantísimo. Más aún en este momento de reconstrucción, en un momento donde la pandemia nos afectó a todos en todas las áreas, no hay área que nos haya afectado la pandemia, entonces es un momento de reconstrucción, nos reconstruimos diariamente, día a día, mañana a mañana, tarde a tarde, noche a noche, constantemente, es así, porque la pandemia también nos trajo aprendizaje y todo lo que nosotros veníamos haciendo mal, por ahí nos abrió un paréntesis y nos dio la posibilidad de mejorarla, gracias a la pandemia. Entonces que sí que tenemos que sacar cosas positivas de ella, pero por supuesto que tenemos que sacar cosas positivas de ella, porque así como el mundo sacó cosas positivas de la pandemia, nosotros acá en Artigas, Uruguay, en un departamento muy chiquito de este país chico que es Uruguay, también tenemos cosas positivas, como siempre lo recalcamos, programa a programa, Artigas es una tierra de oportunidades, tiene muchas cosas lindas, tiene muchas cosas bellas y todavía lo que está por venir. Y claro, tiene gente que es valorada a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de este mundo, con su trabajo, con su entrega, con su impronta, es tan importante como eso. Así que sea usted bienvenido a compartir un nuevo Hablemos. Hoy, en el programa de hoy, vamos a estar compartiendo nuestra entrevista con un docente, con un cineastra, con una persona que le gusta muchísimo lo que usted está apreciando. Le gusta producir, producir contenidos alternativos visuales y realmente le encanta. Y también tiene su rol como docente. Está con nosotros en la noche de Hablemos el profesor, el docente, Simón Vecil Romero. Y también está con nosotros en esta noche los chicos de la banda Origen Alternativo. Ya está Joaquín Viñoli con nosotros desde Montevideo. En un rato se suman al programa dos integrantes más de la banda que vienen corriendo contra el tiempo para poder sumarse. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Y seguramente vamos a tener alguna novedad en el camino de Hablemos Hoy. Muy buenas noches. El gusto, Simón, de poder recibirte y que hayas aceptado la invitación para venir a compartir este encuentro, esta charla y contarnos un poco de tu historia. Buenas noches. Buenas noches, Emerson. Bueno, el gusto es mío en primer lugar. Es mi primera vez en este programa. La verdad me entusiasmó mucho la invitación, considerando, como vos dijiste, todo el contexto en el que estamos. Que todo está más difícil, que todo es un desafío, que hay que reconstruirnos. Y bueno, me encanta la idea de venir al programa y expresar un poco de lo que hago y de lo que he hecho y de con quién hago las cosas y cuáles son los propósitos y las razones por las cuales me muevo, como bien dijiste vos, en el arte alternativo, en ese camino de la producción audiovisual. Qué lindo. Joaquín, muy buenas noches. Joaquín, qué gusto encontrarte y qué gusto haber conocido tu banda para poder difundirla en la radio y hoy poder conectarme con vos acá en Artigas Televisión Canal 3, en este programa Hablemos, y que hayas aceptado muy amablemente la invitación para poder contarnos acerca del origen, de la esencia, de dónde vienen y hacia dónde van. Buenas noches, Joaquín. Bueno, Emerson y Simón, un gustazo, de verdad, un honor estar acá. Estamos recontra contentos y agradecidos por la invitación. Es un gran placer y buenas noches para todos por allá también. Qué lindo, ¿no? Qué estudio, ¿no? Vamos a ir para el estudio de Joaquín. Sí, llamó la atención desde la primera vista. Un gusto, Joaquín. Nos vamos para tu estudio, Joaquín. Es chiquito, pero entramos. Está bien. Bueno, nosotros siempre empezamos el programa cuando te mandamos la referencia. Ya cuando te mandamos la referencia siempre vamos empezando por los datos principales, ¿no? Si has visto los programas anteriores o si viste alguno, nosotros siempre nos gusta ir al inicio, ¿no? Como hablábamos ahora. Bueno, el significado de estas dos personas que aparecen ahí en el primer escalón de tu presentación, ¿no? ¿Qué significan para vos tu padre y tu madre? Bien, bueno, digamos que mi padre y mi madre, con respecto a mi creación, que fue muy particular, de cierta forma como la de muchos niños de hoy en día, mi madre es mi padre y mi madre, digamos. Yo me crié con ella, fue ella la que me educó, fue ella la que me incentivó a desarrollar mis pasiones, a luchar por las cosas que me gustan. Y, bueno, todos los códigos morales, los valores que tengo, la ética que tengo, se los debo a ella. Entonces, digamos que fue mi principal escuela y mi figura de referencia. Al igual que yo, a mi madre le gusta muchísimo el arte. Ella escribe, me atrevo a decir que escribe mejor que yo. ¿Qué categoría? Ella hizo un libro llamado Memorial de Insomnios, que era muy simbólico, muy profundo. Yo lo leí de niño, no entendía nada. Entonces, lo volví a leer en la adolescencia y recién pude rescatar el nivel que tenía mi madre. Y estaba viviendo en esa época en un medio donde no se valoraba mucho el arte. Y menos un arte a ese nivel, que tomaba referencias clásicas del romanticismo del siglo XIX, por ejemplo, cuestiones estéticas muy, muy avanzadas, que tenés que tener una formación intelectual muy fuerte para poder entender. Entonces, yo empecé a valorar a mi madre como artista con el transcurso de los años, a medida que la fui entendiendo. Y obviamente que le debo todo. Antes de hacer lo cinemático, lo que tiene que ver con la producción audiovisual, mi madre hacía teatro. Escribía ella los guiones, hacía ella el vestuario, todo. Y yo actuaba ahí. Y digamos que ese fue mi inicio en lo que es la rama artística. Así que vení desde pequeño, vení para acá, vamos, como decimos siempre, vamos de la cola, ¿no? Y ahí aprendemos, vamos de ahí. Tal cual. Yo creo que todo niño que quiera desarrollarse, no solo en el arte, sino en cualquier medio, tiene que tener una figura de referencia. Un artista o una persona, aunque sea desconocida, aunque sea lejana, pero que lo motive, ¿no? Que lo inspire a seguir en eso. Y en este caso fue mi madre, obviamente. Qué lindo. Joaco, vos, contanos un poco de tu infancia. ¿Sos montevideano vos o estás ahí hoy porque te fuiste? ¿O sos de Montevideo, sí? Bueno, primero que nada, preciosas las palabras de Simón y me adhiero totalmente. Estoy completamente de acuerdo en todas las cosas que dijo y en la importancia de la referencia también. Y de los padres, o madre en su caso, ¿no? En el momento de agarrar esos primeros susurros artísticos o grandes impulsos artísticos también. Y bueno, y en mi caso soy de Montevideo, sí. Nací, ahora estoy en Ciudad de la Costa, desde hace ya 20 años. Pero nací en Montevideo, mis primeros años los viví ahí y después vine para Ciudad de la Costa. Y mi infancia fue bastante libre porque en ese momento acá, a diferencia de ahora, había mucho menos gente en Ciudad de la Costa. Y bueno, andábamos en la calle y eso, imagino que allá en Artigas de repente sigue pasando. Pero acá, acá no. Y bueno, de mucho jugar con los vecinos y meterle bastante a jugar a la pelota y bueno, eso. Y entre medio se me echaba la música porque mi vieja toca el piano. Es profesora de piano, aunque no ejerce ahora hace muchos años. Y siempre había música sonando. Y mi viejo toca la guitarra, así por hobby, siempre estaba tocando. Así que bueno, siempre andaba entre el piano y la guitarra. Qué lindo, ¿no? Qué genial, ¿no? Aparte de los dos lados ahí tenés la música. Aparte el piano, un precioso instrumento. No me imagino un niño viendo una figura de referencia tocando el piano. Inspiración directa. Directa, totalmente. Simón, tú, bueno, vamos a seguir con la infancia, ¿no? Después vas a la escuela. En la escuela allí empezás a cultivar ese gustito del docente, ¿no? De la maestra, ¿no? ¿Te acordás de la maestra de referencia y de los amigos de esa escuela? Me acuerdo, sí, me acuerdo. Yo cursé en la escuela número 23 de Baltasar Brum. Hice de primero a sexto ahí. Tuve la misma clase de principio a fin. Fueron mis compañeros hasta primero al liceo, que fue cuando yo me vine para Artigas. Y bueno, de los compañeros, excelentes todos. Siempre tuve un buen vínculo. Jugábamos a la pelota, ensuciábamos la túnica, jugábamos al agarrado. Los días que llovía, me acuerdo que empezaba toda aquella onda de empezar a contar las historias de miedo, ¿no? Cosas que te pueden dar miedo. La escuela era muy vieja ya en la época. Es un edificio sumamente viejo dentro de lo que es el departamento. Entonces veías una pared vieja o un rincón que nadie sabía de qué era y ahí la imaginación volaba. Y fue muy divertida mi infancia, en especial con Jonathan, que fue un amigo que se convirtió en un hermano, digamos, que se crió conmigo. Y bueno, con las maestras lo mismo. Viste que la maestra tiene ese polifacetismo, digamos, esa multifaceta de que tiene que enseñarte un poquito de cada cosa. Entonces había de todos. Tenías maestras que se enfocaban más en lo matemático, otras que eran más artísticas, otras que eran más severas. Pero lo bueno es que de todas ellas yo pude rescatar algo. Es decir, como docentes creo que todas cumplieron con su función de instruirme, de aportarme algo a mí como niño. Qué lindo. Y tuve, por ejemplo, la maestra Ana Luisa, la tuve en primer año, que era bien severa. Y después estuve con Giselle en sexto, estuve con la maestra Sandra, no, Eva, perdón, con la maestra Eva en cuarto y quinto. Y todas fueron muy buenas. Y bueno, eran todas de acá artigas. Tenían que controlar una clase de 30 niños, que en la época, desde la perspectiva de un niño, no das la menor importancia a eso. Pero cuando vos empezás a estudiar la formación docente, ahí vos te das cuenta que esas mujeres hacían milagros. Porque controlar 30 niños en aquella época, sin los celulares, sin las tablas, que salían, que jugaban, que rompían todo, era un milagro, literalmente. Joaquín, la historia de Simón, él nombró un pueblo de acá, del departamento de Artigas, un pueblo de la zona rural, Balthazar Brum, con hoy 5 mil habitantes casi, ¿no? Sí, ha crecido mucho. Ha crecido mucho, pero claro, en la época era un pueblo chico, ¿no? Era mucho más chico, sí. Era chico. Imaginate, y vos ahí, en la escuela, en esos primeros entonces, ¿estabas en Montevideo ya? Sí, estaba en la transición entre Montevideo y Yolacosta, pero obviamente ya, Yolacosta, más allá de que no fuera igual de poblada que ahora, ya tendría capaz que 80 mil habitantes, más o menos. Claro. Y estaba bastante movida. ¿Qué recuerdos tenés de la escuela? Y me acuerdo que tenía como dos grandes pasiones, el deporte, siempre andaba corriendo y subiéndome a árboles, o jugando a la pelota, en fin, siempre, siempre en movimiento, y los recuerdos más lindos que tengo de la escuela son, sobre todo, las clases relacionadas a lo artístico. Me encantaba cualquier propuesta, fuera de pintura, como de escultura con barro, o no sé, algún juego de escribir algún poema de repente, después leerlo. Y también me gustaba muchísimo la interpretación en vivo, ¿no? Todo lo que fuera de teatro, o lectura de cosas, o lo musical también me encantaba, y era como una esponja. Y me hizo acordar lo que decía Simón del rol de las maestras, ¿no? A una que tuve, que se llama Claudia, que nos mostró pinturas de Picasso cuando tendríamos, no sé, 7, 8 años, y de Van Gogh. Y bueno, son momentos muy lindos para que un niño se enfrente a tales obras, ¿no? Y son cosas así, como que a uno lo marca. Y hasta el día de hoy, bueno, si bien no me considero un gran pintor, también pinto un poco. Y bueno, con la banda, el primer disco tiene una pintura que hice, y el segundo disco que estamos grabando ahora también va a tener una pintura que también hice. Y bueno, son esos los recuerdos principalmente. Bastante jugando a la pelota y copado siempre con cosas del arte en general. Qué lujo, ¿no? Qué maravilla, aparte Van Gogh, Picasso, desde la escuela, qué hermosura. Se me fue el carajo, ¿no? Ahí sí, no, ahí yo me dio envidia ya. En mi caso yo me acuerdo artísticamente que me marcó la máquina VHS, VHS, y que ponían Daniel el travieso los días de lluvia. Ya está. Porque claro, viste que en Montevideo y más al sur, ¿ves? El desarrollo artístico es impresionante. Y acá como que estamos en el debe con eso todavía. Ha mejorado horrores, soy consciente. Pero digamos que mi escuela era más al lado científico. Producir, humedales, huertas, todas esas cosas. Entonces que me hablen de Van Gogh ahora el compañero acá, una nutrición cultural desde la primera infancia. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Sí? Eso, eso me reía, me reía. Genial, genial. Fantástico, fantástico. Che, el hecho en sí, después de los procesos de nuestras vidas, ¿no? Imagino que uno de los procesos que nos marca muchísimo es el cambio del momento, de la escuela al liceo. ¿Qué cambio? ¿Cómo lo sentiste? Fue brutal. En mi caso fue brutal porque estábamos en una época de transición también. No solo de la escuela al liceo, sino del lugar. Fue cuando yo me vine para Artigas. Claro, porque Baltasar Brun, Artigas, ya un cambio. Sí, ya es un gran cambio. Hoy en día los niños suelen viajar mucho más seguido. Yo cuando digo a la escuela no viajé a ningún lado, creo. Al menos que yo me acuerde. Entonces, uno de mis primeros viajes fue cuando me vine a Artigas, me mudé en un camión con todas las cosas. Estaba quebrado todavía, me acuerdo. Sí, me había quebrado jugando al babyfútbol. Entonces arranqué al liceo 2 quebrado en una clase mucho más grande que la que yo tenía en Brun. Todos desconocidos, con una cultura muy distinta de lo que era Brun en el sentido de que... Y vos venés de la campaña. Claro, y aparte había esa rareza de ambas partes, de mí hacia ellos y de ellos hacia mí. Ellos, por ejemplo, pensaban que yo sabía todo lo del campo. Viste, que yo andaba a caballo, yo ordeñaba, yo cultivaba. Yo no servía para nada eso. Ya tenía ovejas nada más. Pero viste que vos tenés una idea de la persona que vive en el campo que se sabe todo. Entonces fue muy peculiar. Me llevó un tiempo adaptarme. Me acuerdo que cuando arranqué las materias del liceo, en un comienzo no me iba muy bien acá y después le fui agarrando la mano. Aparte, los pueblos tienen eso de que enseñan mucho con el aprendizaje basado en proyectos. Entonces en Brun había muchísimos proyectos. Y cuando yo entré acá, estaban más enfocados en el aula. El salón de clase, el pizarrón. Yo notaba que era todo más tradicional. No se arriesgaba tanto esa pedagogía de proyectos. Y los compañeros eran distintos. Te hablaban. Acá tenían el cable. Entonces, de por sí, les llegaba más información. Allá no teníamos cable. Allá era todo antena, parabólica. Teníamos televisión brasileña y ya está. Entonces yo me perdía. Por ejemplo, una cosa que yo notaba es cómo sabían de la cultura argentina. De la música argentina, del cine argentino, de los programas argentinos. Yo no sabía nada de eso. Entonces me costó un poco entablar amistad y eso. Pero digamos que fue el primer año. El primer paso siempre es el más difícil. Ya para cuando estaba en segundo año de liceo, ya estaba bastante artiguense, digamos. Sí, sí. Puro, puro y vamos arriba, ¿no? Sí, no, no. Joaquín, Joaco, tu proceso, tu cambio de la escuela-liceo también. Viste que es una etapa donde nos encontramos, aparte, con el comienzo de la rebeldía, ¿no? Exacto, sí. Y qué divertido lo que contaba Simón de la que pensaban los compañeros que él era un erudito del campo. Sí, ¿viste? Qué fantástico eso. Qué gracioso cómo otros hacen la cabeza de cosas en general. No hay malos niños. Sí, totalmente. Porque en realidad nos pasa muchísimo como que... Lo mismo que cuando nosotros vamos de acá para ahí, ¿no? A veces nos preguntan cosas que nosotros no sabemos. O sea, vamos a prendernos, nos estamos construyendo. Así, literalmente, ¿no? Yo ahora veo a Joaquín y pienso cuánta gente he conocido del sur que está en emprendimientos como él y cómo esa gente me ha portado impresionante. Por ejemplo, vas a un encuentro, a un taller que es un día y conoces gente así que tiene una formación artística desde la infancia y en un día aprendés horrores de cosas. Es increíble. Horrores, es una maravilla. Es increíble. Estoy seguro que si hablara con Joaquín más seguido ya en un día me aprendería cosas que seguro no sé. Diste, Joaquín, ya vas a ser nuestro maestro. Vamos arriba, ¿eh? No, no, no. Pero sí, la verdad que escuchando las cosas de Cuenta Simón, sin duda parece ser una persona muy, muy interesante y debe estar buenísimo conocer. Lo mismo de vos, Emerson, por supuesto. Y sí, los encuentros son cosas que, bueno, también en estos tiempos se extrañan más todavía, ¿no? Joaquín, contanos acerca de ese proceso tuyo de la adolescencia, del liceo y ahí empezaste a cultivar a estos amigos que están contigo en la banda o después surge lo de la banda. Pero mirá que tenemos para rato. Vamos primero a la adolescencia porque este programa dura dos horas. Tenemos muchísimas cosas para compartir. Bueno, la adolescencia de forma metafórica fue una especie de edad media en mi vida. Sí. Sí, sí, la edad media en cuanto a la pausa de, como quien dice, el desarrollo que ya se venía dando, ¿no? Cuando era niño le metía muchísimo a cosas artísticas y estaba como muy enfocado en todas esas ramas. Y en la adolescencia entró todo ese mundo de, bueno, de que te empiezan a gustar, bueno, en mi caso, las gurisas, ¿no? Y entrás como en todo ese mundo y de repente empezás a centrarte un poco en eso y un poco en, bueno, en juntarse a, no sé, a conversar en la esquina. Y bueno, todas las cosas de repente que antes de niño, viste que el niño es como que tiene un poder de concentración y de absorción mucho mayor que un gurín un poco más grande, ¿no? Es como mágico el niño, de esa manera. Y bueno, entré como en un periodo más tranquilo, estaba más para jugar de la pelota y hacer deportes y eso. No le metí mucho el arte, obviamente siempre me fascinaba, ¿no? Pero bueno, eso fue más o menos de los 12 a los 13, 14. En el medio, en una época hacía magia. Siempre me gustaron esas cosas, pero no eran mis gentes como si habían sido un poco más de repente en la infancia. Y bueno, por los 15, 16 más o menos, justo unos amigos de Liceo tenían una banda entre ellos y faltaba un cantante. Y algo que nunca me faltó fue ser, no tener vergüenza, digamos, para pararme enfrente de la gente y eso. Entonces, como previsaban a alguien que ocupara ese rol, me llamaron. Y ese fue mi primer acercamiento con una banda, digamos. Y ahí empezó a crecer la primer semillita. Esa banda duró muy poco, éramos una banda bien de amigos, ¿no? Bueno, tocábamos tres temas, tres covers, uno del Cuarteto de Nos, otro de los Beatles y otro de Rejo Chili Peppers. Y bueno, eso era, ¿viste? Eso era. Claro, en algún evento, ¿viste? Liceal, tocamos una vez, creo, y después, bueno, se terminó. Pero bueno, me di cuenta de que me encantaba. Ahí en el medio, vieron que yo les había contado que me encantaban los deportes. Bueno, a partir de los 15, traté de convertirme en jugador profesional de básquetbol. Bueno, me vino como ese gusto y le metí hasta los 20. Casi que exclusivo al básquetbol. Hice liceo artístico, orientación artística en quinto y sexto. Ahí tuve como otra inyección de arte que me encantó y me mostró muchísimas cosas nuevas. Estuvieron buenísimas. Pero bueno, seguí enfocado en el básquetbol. Y a partir de los 20 dejé. Y recién ahí, en realidad, empecé a meterle más de lleno a la música. Y arranqué a tocar más la guitarra y a estudiar un poquito más, digamos, o practicar bastante más. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué mensaje. Aparte, deja bien las facetas de nosotros cuando somos jóvenes, ¿no? Marcó perfectamente. Los invito a una pequeña pausa, porque de algo hay que vivir también en este medio, ¿no? Entonces vamos a una pausa corta, seguramente sí. Y enseguida volvemos, después de la pausa, con Simón Vecil Romero, que nos acompaña aquí en Hablemos Hoy. Y Joaquín Vignoli, que está en Montevideo de la banda Origen Alternativo. Un programón tenemos hoy aquí en Hablemos con estas dos figuras que realmente están construyendo su propia realidad y construyendo también la realidad de otras personas que en ellos también se inspiran.